Para ti yo soy Para ti yo soy Solamente una bámbola ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola ¿No te acuerdas cuando lloro? ¿Cuándo estoy muy triste y sola? Pues solo piensas en ti No muchacho, no No muchacho, no De mi amor no te rías más No es un juego más Esto se acabó No mereces mi corazón Te prometo firmemente Que no volverás a verme No Ya no te quiero más No muchacho, no Tú no conseguirás Que yo sea una más De quien te puedas burlar Oh no Oh no Para ti yo soy Para ti yo soy Solamente una bámbola ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola No te acuerdas No te acuerdas cuando lloro Cuando estoy muy triste y sola Pues solo piensas en ti No muchacho, no No muchacho, no Tú no conseguirás Que yo sea una más De quien te puedas burlar Oh no Oh no Para ti yo soy Con quien juegas tú Para ti yo soy Con quien juegas tú Para ti yo soy Con quien juegas tú